Nombran a cuestionar a exministra como jefa de salud, sección de política de comercio, jueves 13 de julio de 2023. Rosa Gutiérrez, quien dejó el cargo de ministra de salud en medio de los cuestionamientos por la crisis del dengue en el país, fue nombrada presidenta ejecutiva de salud en sustitución de Aurelio Orellano. La resolución suprema de la designación de Gutiérrez, que lleva la firma de la presidenta Inma Boluarte y del ministro de Trabajo, Antonio Varela, fue publicada ayer en la edición extraordinaria de las normas legales del peruano. Gutiérrez renunció como ministra del 15 de junio, día en el que se presentó ante el Pleno del Congreso para responder por la situación del dengue. Entre las bancadas ya había votos para censurarla. Hasta ese momento había más de 150.000 casos de contagio en 1986 personas favorecidas. Tras aceptar su dimisión como titular de salud, la presidenta Inma Boluarte le agradeció por su trabajo esforzado y honesto. Por su parte, el primer ministro Alberto Tárvara dijo que Gutiérrez se iba del gabinete con el deber cumplido y dignidad intacta salida. En la resolución suprema se indica que se da por concluida la designación de Aurelio Orellano como presidente ejecutivo del Seguro Social. En su edición de ayer, el Comercio informó que la presidenta Inma Boluarte le había pedido la renuncia a Orellana a raíz del caso del pago de 41 millones de salud a la empresa que le hizo a la empresa Ionia Technology Corporation. Orellana, quien asumió el cargo en noviembre de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo se investigó por la Fiscalía por el citado desembolso a Aurelio Nota Principal. Según fuentes de este diario, Orellana se negó a dejar el puesto en salud. Por esa razón, la resolución se da por concluida su designación, aunque le dan gracias por los servicios prestados. Antigua filiación, Rosa Gutiérrez declaró que formó parte de Perú I, partido que fue fundado por el expresidente Marcelino Vizcarra. Boluarte nombró a Gutiérrez ministra en diciembre de 2022. Gracias por ver el video.